Gracias, Milik. ¿Es Viana Rosalba? ¡Es viernes, Flaco! ¡Qué emoción! ¿Y ese pelo de Shakira? Ya sé, cambiando de look para ver si un día de estos te animas. ¡Ah! Cambia el tema mejor. No hubiera preguntado nada. Eso, muy bien, cambia el tema, Flaco. Oiga, hablando de Shakira, ahorita la va a ver, ahorita la va a ver. Anoche, ocho premios, ocho premios. Pero pues obviamente ocho premios no le cabían en las manos. Llevaba ayudantes. ¡Ay, y qué ayudantes! Oye, Flaco, y también lo que parecía imposible, Julián Álvarez, mira, grabándose desde el otro lado. Ya pudo cruzar el charco y claro que se desvío. Vayan a ver sus historias y al rato nosotros le contamos. Oigan, a todas las mamás y papás pongan mucha, pero mucha atención. En Del Sol. Así es, en Del Sol toda la papelería está al 3x2 hasta el próximo lunes 24. En la compra de tres artículos de papelería te llevas gratis el de igual o menor precio. Cuadernos, lápices, plumas, colores, calculadoras, diccionarios, las mejores marcas y los personajes de moda. Toda la papelería está al 3x2 en Del Sol. Recuerden que continúan las ofertas del baratón. Esta semana toda para la higiene bucal está al 3x2 también. Cepillos, pastas, enjuagues, todo, todo al 3x2. No dejes pasar esta gran oportunidad. Estas ofertas las encuentras en tu tienda favorita de Del Sol o también vía WhatsApp al número que ya está apareciendo en tu pantalla. Oigan a todas las mamás y papás pongan mucha, pero mucha atención. Así es, en Del Sol toda la papelería está al 3x2 hasta el próximo lunes 24. En la compra de tres artículos de papelería te llevas gratis el de igual o menor precio. Cuadernos, lápices, plumas, colores, calculadoras, diccionarios, las mejores marcas y los personajes de moda. Toda la papelería está al 3x2 en Del Sol. Recuerden que continúan las ofertas del baratón. Esta semana toda para la higiene bucal está al 3x2 también. Cepillos, pastas, enjuagues, todo, todo al 3x2. No dejes pasar esta gran oportunidad. Estas ofertas las encuentras en tu tienda favorita de Del Sol o también vía WhatsApp al número que ya está apareciendo en tu pantalla. Un gusto que continúen con nosotros aquí en Telediario Información de Espectáculos. Y vamos a arrancar hablando de Julián Álvarez, lo que parecía imposible para nuestro... Nos da mucho gusto por Julián Álvarez. Y oigan, cambiando completamente de información, vámonos con el guapísimo Kuno Becker. ¿Qué pasa con Kuno? Evitó hablar... Oigan, y ligando el tema justamente de esta convivencia. Irme, les cuento que nuestros amigos de Esmart nos invitan a seguir aprovechando la Semana de la Belleza. Sí, porque llegó con todos los básicos para tu higiene personal. Así es, porque podrás encontrar shampoos, acondicionadores, cremas, jabones y muchos productos más de tus marcas favoritas. Recuerda que te están esperando con todos los precios bajos que la Semana de la Belleza trae para ti. ¿En dónde más? Solamente en Esmart. Continúa con nosotros. ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Flaquito! ¡Ay, eres... ¿Quién? A ver, dime quién. A ver, dime quién. Que se note el esfuerzo de yo gustarle al flaco. Pues, ¿quién es verdad? Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Es que, oye, con todo lo guapísima que se ve, con todos los premios que recibe, yo dije, le voy a copiar el look. Se trae muy bien, ¿eh? Sí, notaste como a Shakira. Ya me... ¡Ay, cállate! Fuera del aire me dijo... ¿Qué le dije? Sí, me dijo otra cosa. Luego les cuento qué. A ver, flaco de Shakira. Shakira, la vieron anoche en los nuevos juventudes. ¡Ay, qué bonita! Y no sé si la ves tú, no sé si la ves tú más en los anteriores premios donde se ganó la Mujer del Año. Todavía la veías más melancólica. Sí. El pichi y todo. Aquí ya fue plan, le brillan los ojos, gracias. O sea, hasta a mí se me había olvidado que me querían tanto. Aparte, ¿sabes qué? Muy fashion. Nunca la habíamos visto así de Shakira tampoco, ¿no? Siempre me la criticaban porque se vestía bien feíto. Ahí está, ya. Les tocó soportar. Oigan, antes de irnos, ¿saben cómo recibir 100 pesos gratis para jugar casino en línea? Pues bueno, les platico que es bien sencillito. Solamente debes registrarte en rushbet.mx, verificar tu cuenta, usar el bono de regalo añadiendo el código CASINOGRATIS y listo. Disfruta del bono que tan solo tiene un X de rollover. Así que regístrate y disfruta cientos de slots, de bingos, de promociones, casino en vivo y muchas formas de ganar. Además, te duplican tu primer depósito hasta 4 mil pesotes usando el código CASINO. ¿Qué esperas? Vive con rushbet.mx, una nueva experiencia de casino online, recibiendo más formas de ganar desde el momento en que te registras y haces tu primer depósito. Así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Recibe bonos fabulosos y úsalos en el casino en línea de Rushbet. ¿Se escuchó? ¿Cómo es Shakira? Sí. Un poquito más entonada yo. Un poquito más. No, no. Ok. A ver, no hay más de los fabulosos, quédense con nosotros. Quiero platicar acerca de Gemina, la pasta que asegura somos energía natural. Pero preguntarás, ¿por qué, Rosalba? Pues bueno, te explico, vamos por partes. Somos es porque la pasta es el alimento perfecto para sentarnos alrededor de la mesa con familiares y amigos a disfrutar un delicioso momento juntos. Energía es porque la pasta aporta carbohidratos complejos que se transforman en energía. ¿Y qué pasa cuando tienes energía? Pues bueno, te sientes bien para alcanzar todas tus metas. Y por último, natural, porque la pasta es una fuente natural de energía porque está hecha 100% de trigo duro mexicano de alta calidad y agua, lo que la hace 100% saludable. Así que tú también descubre por qué con Gemina somos energía natural.